Hola, sí, sí, me he ido a ver que puedo estar conmigo. Así yo te dancia. Buena vuelta, buena noa gordita, conmigo de mano, buena noa, sincera. Buena goberto, buena noa gordita, conmigo de mano, con la mano, sincera. Conmigo de mano, buena noa, sincera. Buena goberto, buena noa gordita, conmigo de mano, sincera. Buena kem一個, buena noa gordita, conmigo de mano, sincera. Buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!